Hola a todos, yo soy Jenny, bienvenidos a mi canal y espero que se encuentre muy bien Y el video de hoy vamos a estar reaccionando a una de sus recomendaciones Que leí, que me dejaron en un video Por ahí Y bueno, vamos nuevamente a estar reaccionando a Peter Capuzotto Ya he hecho varios videos de este personaje Muy divertido, decente, educativo Súper educado, caballero en toda regla No tengo nada malo que decir de... O sea Excepcional El video que vamos a estar reaccionando a continuación Ya deben estar leyendo abajito el título Es de Vanguera Musmano Si no estoy mal No sé de qué trata, no sé de qué va Este es un misterio para mí, para el público, para el mundo entero Bueno, para mí sí, para mí sí Así que vamos a comenzar 89 bandas, 7 buenas, 71 más o menos, 124 que más o menos afiran, 587 que son una mierda, 7 bandas de reggae que son todas igual y no se distinguen entre sí Un solista acústico triste y melancólico que toca 20 minutos mientras vamos a pensar a quién se le ocurrió meter en este festival a este pelotudo Cuatro bandas tengo para que le pueda hacer la botella sin gritarle ¡Puntos! ¡Puntos! ¡Eso no es rock! Es el escenario techado para que cuando se larga, chover no se moje, pero tu artista favorito no ¿Por qué no se moja él? Si el que pagó 7 gamos fui yo, decís La concha de su madre Pero bueno, después de todo voy a poder costar que estuviera en este festival Y me parece el escloso Y eso también es rock, rock, rock Hasta largar el estómago por la boca y hacer tus bolsos para la playa Porque es el Musmano Rock Festival Y si un artista como este Quizás ya no pueda Que bigote tan bueno La magia de las calles de la ciudad vieja Eran con él Pero igual lo siento Como un desafío Llega desde Montevideo y Canelones Con un charrúa pop Y aunque los años ya me torben Me siento fuerte también joven Por siempre 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 joven Jaime Ross Estigua Por siempre joven Jaime Ross Estigua Junto a los Francesco Niscompatente Te crees que soy sexy Te lo estás esperando Para darme tu pasión Jaime Ross Estigua En el Musmano Rock Festival En el Musmano Rock Festival Dos días después Entra un Musmano Rock Festival Feria de la Ciencia y el Termo del Mato Uruguayo Avenida General Park A la altura de San Martín Después del Velo Y antes de llegar a la Yemi Es el Musmano Rock Festival Con 8.9 encuentro de Pancho 74 de hamburguesa 64 de cerveza 8 de control de la presión 4 para sacarte de la I 2 para ser tesodio de Atlanta 4.591 encargados de seguridad Que están esperando La más mínima oportunidad Para meterte una piña Quebrarte la nariz Y después obligarte a bajarla Y a ser lobito 1.452 chicas Que van con el novio Pero se quieren sentar al cantante 3.40 y una Que agarran a un boludo Que las uvas babuchan Sobre los hombros Y se calientan Sintiendo la braguita De mujer en la nuca 4.351 gordos Con remera negra Que se te paga acá adelante Y no te dejan ver Pero bueno Le decís nada Que te sos medio cagón Musmano Rock Festival ¿Dónde vas a ver Ese artista? ¿Qué? ¿Por qué lo revisan? Entre el manotazo Y la caricia Ellos están en contacto Directo con su público ¡Qué raro! Sentilos de cerca Sentilos con vos El virtuosismo Y la fuerza Recorren tu cuerpo La mejor palpada De la historia del rock Deep Palpe Musmano Rock Festival Para cantar y gritar Hasta que se te hagan puré Las amigdalas Y te puedas sustar una tostada Tan bionica Tan boluda Tan jalen Tan de naranja Cachucumachu Cachuchapupichu Pichuchotapucha Cachufletachufla Es pinchuflame la pinchila Con más de 400 mil watts De condensio Para hacer temblar Los edificios de la semiversa Y se cae el techo De un geriátrico Musmano Rock Festival Para ver artista Como este otro Contale a tu tía Contale a tu abuela Que sea un Oscar De esta magnífica presentation De esta magnífico Campanela Bueno, los oportunistas del corurbano Siempre con una canción Homenaje a un famoso Para ver si alguien Se fija en lo que hace Campanela Con unos sentidos Todo el mundo se fue Aprovechando que se frenó Metegol Hicieron una campanela Pero llegaron tarde Porque ya bajó de cartel Con este para ir mojar Apenas lo conocen a Barenbo Pero igual hicieron un tema Básicamente Porque triunfo Bueno, el tipo Daniel Barenboi Daniel Barenboi Fuatiu para Europa Volando en un boy Daniel Barenboi Daniel Barenboi Fuatiu La idea que después Cuando ellos ganoten Los justicieros Usen sus temas de cortina Y se hagan más o menos conocidos Son los oportunistas del corurbano También hicieron una pinti Pi, 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 pinti Garcarse de risa y reflexionar Sobre nuestra idiosincrasia Y nuestra condición de argentinos Es de los mejores En la línea de estas obores Unos oportunistas del corurbano Ven a verlos Que están por estregar canciones Dedicadas a Feynman 3G para vender el Rosario Y le ponen una Burlando Ese es que es abogado Dos manos Rock Festival Rock para ser Una miliareza Con tu propio amigado El 4, 9, 5, 7, 8, 9, 3, 4, 1, 2, 3 4, 1, 3, 2, 5, 7, 9, 5, 4, 2, 9 1, 2, 3, 4, 5, 3, 7, 9, 5, 4, 2, 9 1, 2, 3, 4, 5, 3, 7, 9, 5, 4, 2, 9 2, 5, 5, 6 de febrero Tu puro y untero ¡Mumano Rock Festival! Vení Vení que hay rock imbécil Vení, vení Yo vamos Y la cagamos a trompadas A tu mamá ¡Mumano Rock Festival! Para destriparte de rock Y hacerte con el intestino delgado Una vaca ¡Wow! ¡Que de shock! ¡Que de shock! ¡Ay no! ¡Ay no chicos! No sé No sé qué decirles Esto es Raro No sé No sé Como que no sé ¿Qué pasó aquí? ¡Ay no, no, no! Mucho rock Y bueno mis piñas Vamos a dejar de hasta aquí De verdad Espero que les haya gustado Los haya impactado Me dejó así comentarios Sin palabras Espero que ustedes comenten abajo ¿Qué les pareció? Primera vez que veo Este tipo De comedia De De contenido Del Peter No sé Cómo tomarlo Todavía estoy protestando Así que prefiero Leerlos a ustedes ¿Qué opinan? Coméntenme ¿A qué otro video También quieren que reaccione? Yo poco a poco Se los voy a ir subiendo Recuerden dejar su like Que saben que me ayuda Un montón También suscribirse Aquí abajito En la cajita En el botón que dice Suscribirse Para que esta familia Esté creciendo más y más En la cajita En la descripción De bajar mis redes sociales Por si gustan Y quieren seguirme Manda un besajita Para estar en contacto Ustedes Y chao No olviden que los quiero Mucho, mucho, mucho Para muchachas Y nos vemos en un próximo video Bye, bye Chau 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 No sé Ay no Ay no chicos No sé No sé No sé qué decirles Esto es raro No sé No sé Como que no sé Qué pasó aquí Ay No, 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 no Mucho rock Y bueno mis niños Más del día está aquí De verdad Espero que les haya gustado Los haya impactado Me dejó si comentarios Sin palabras Espero que ustedes Comenten abajo Qué les pareció Primera vez que veo Este tipo De comedia De De contenido Del Peter No sé Cómo tomarlo Todavía estoy procesando Así que mejor Así que Prefiero leerlos A ustedes Qué opinan Coméntenme A qué otro video También quieren que reaccione Yo poco a poco Se los voy a ir subiendo Recuerden dejar su like Que saben que me ayuda Un montón También suscribirse Aquí abajito En la cajita En el botón que dice Suscribirse Para que esta familia Siga creciendo más y más En la cajita De descripción De las a mis redes sociales Por si gusta Y quieren seguirme Mándame en esta cajita Para estar en contacto Ustedes Y chao No olviden que los quiero Mucho, mucho, mucho Pero muchachas Y nos vemos en un próximo video Bye, bye